Continuamos con más Panorama Argentino. Panorama de políticas públicas. Aunque de afuera luzca como un tren más, sus vagones albergan consultorios médicos y espacios de atención para gestión de pensiones y asesoramiento en proyectos productivos. En el año 2003 nace el Tren de Desarrollo Social y Sanitario de la Argentina. Es una iniciativa conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lleva recorridos en todo el país más de 40.000 kilómetros y 100.000 personas fueron asistidas por estos profesionales de la salud que se subieron a esta iniciativa del Hospital Sobre Rieles. El Tren de Desarrollo Social y Sanitario tiene nueve vagones de los cuales tenemos dividido en diferentes especialidades. Tenemos dos furgones donde llevamos los materiales para el funcionamiento interno del tren y para realizar ayudas fuera del tren. Y también vagón comedor, vagón camarote, vagón hospital. Pacientes que generalmente llegan al tren es muy común, que son pacientes totalmente desprovistas de controles y de cuidados y de conocimiento. Tengo ahí un esquemita del aparato reproductor. Trato de explicarle a todas el ciclo menstrual. Si están en edad fértil les enseño a todas cómo cuidarse, que es darles el consejo de que ellas decidan cuándo quieren ser madres. Veo muchos casos de violencia familiar, de abuso. Muchas veces es la primera vez que se enfrentan con un ginecólogo y lo cuentan. Les explico la necesidad de hacer el control de papá Nicolau todos los años. Les explico para qué sirve. Me quedé conforme porque me atendieron muy bien, especialmente la ginecóloga como la enfermera, y estoy conforme. Lo bueno es que se van todos con una solución inmediata. Es la primera vez que me hago los antiguos acá en el trencito, porque me hacían falta, porque están caros. Y encima de acá uno viene, cumple el horario, y en el horario que nos da, ellos cumplen y nos atienden rápido. En el hospital nos daban un horario y nos atendían a la hora que yo quería. El tren, la verdad que fue muy bueno para el barrio, porque se pudo expandir, estuvo en una zona céntrica del barrio que quizás mucha gente no puede salir al barrio, cuesta mucho sacar un turno para oftalmología y quizás conseguir el dinero para comprarlo para los nenes se complica a veces. Mi experiencia en realidad comenzó en el 2007, cinco días. Me preguntaron si me gustaba, y sí, a mí yo le conectaría al toque. Sí, me gustó la experiencia, entonces en el 2008 me convocaron nuevamente, y bueno, ahora estoy dando vueltas. Por ejemplo, yo estuve en Santiago del Estero, ahora en este caso estoy en una villa que es una Villa 31, estuve en una zona de Buenos Aires, acá por ejemplo en Trenkelaunke, en Fellerini, donde depende del lugar donde estemos, la gente se manifiesta de otra manera. Bueno, nosotros estamos llegando los domingos a cada localidad, el equipo de mantenimiento logístico prepara el tren para recibir a los pacientes el lunes por la mañana, y de lunes a sábados a las 8 y cuarto seiza la bandera, iniciamos nuestras actividades, de 8 y media a 9 de la mañana se dan turnos, de las 9 a las 12 y 45 estamos atendiendo, y por la tarde de 15 y 30 a 16 se dan los turnos, y de 16 hasta que termine el último paciente estamos atendiendo. Acá es un grupo, somos, no sé, 60, 70, que ya nos conocemos todos. Durante el trayecto que hemos hecho, sí, prácticamente somos arre amigos, va. Y nos conocemos bastante. Hacemos un solo menú para todo el mundo. Por ahí hay algunas chicas, viste, que son vegetarianas, viste, le podemos hacer una comidita aparte. Y las complicaciones son cuando uno se va, digamos, toma el micro y quedan los nenes abajo. En el corazón del conurbano bonaerense. Con una inversión de 140 millones de pesos, es uno de los cinco centros de salud públicos de América Latina más destacados, de acuerdo a datos de la revista América Economía Chilena, y el mejor nosocomio público de la Argentina, de acuerdo a este medio gráfico. Hoy vinimos con Panorama Argentino, trajimos las cámaras para registrar la calidad, la calidez en la atención de los profesionales de la salud que llegan desde diferentes rincones del país para desarrollarse profesionalmente aquí, en este lugar que es de todos, que es público. El hospital empezó a trabajar ya desde su origen, es decir, se formuló en red. Esta obra inconclusa durante muchos años, este era un hospital que estaba programado en la década del 70, en el gobierno militar, conjuntamente con el hospital Paro y Cien de la Matanza, aquel hospital fue terminado y este hospital se abandonó. Recordaba en aquel momento, en los 90, cuando pasábamos por el coche o en algún colectivo, veíamos esta estructura que era abandonada, era algo monstruoso, era gigante, pero estaba abandonada y vos ves que estaba tan cerca de Varela y que todos decían, puedo hacer tal, esta cosa, puedo hacer esto con esta estructura, pero nadie lo usaba para nada. De golpe, poner un hospital acá en la zona de Varela que sea tan cerca y sea de un acceso tan rápido para todos, no simplemente para Varela, sino para Quilmes, Berazategui, Almirante Bron, fue buenísimo. En el caso mío, vivir tan cerca fue algo muy bueno porque me salvó la vida. Los municipios que conforman esta red son Quilmes, Varela, Berazategui y Almirante Bron. El 70% de nuestros pacientes actualmente provienen de nuestra red directa derivación. Esto significa que nos comunicamos directamente entre los hospitales o la Secretaría de Salud con el hospital para derivarnos los pacientes. Somos mil trabajadores en el hospital, no todos de la zona. Sí se da una característica. Siete de cada diez médicos vienen de trabajar fundamentalmente en el sector privado. Nosotros tenemos muchos especialistas muy importantes que han dirigido servicios en instituciones privadas muy importantes del país y del exterior. Este hospital tiene todo para hacer trasplante, igual que cualquier institución privada. Nos está yendo bastante bien. Llevamos a seis trasplantes hechos y le hemos podido brindar a muchos pacientes que eran del interior de la provincia, cuyas coberturas médicas le dificultaban su acceso a los controles periódicos en centros privados de la capital. O sea, de por ser de salud, quisiera algo gratis y todas las cosas que han hecho por mí y obviamente por todas las personas que están acá, al poner desde mi bolsillo cero fue algo que no lo podía entender, no lo podía creer. Algo que también no solo para mí, sino para todos. Si un niño no puede llegar hasta la vacuna, la vacuna va a su casa. No importa qué tan lejos esté. Con la campaña de vacunación federal, la prevención llega a todos los rincones de nuestro país. No importa qué tan lejos está en la vacuna, no lo puede llegar hasta la vacuna, no lo puede llegar hasta la vacuna, no lo puede llegar hasta la vacuna. A mí el tema de las vacunas me parece buenísimo porque las vacunas son muy importantes acá para que nuestros hijos tengan defensa y también para los abuelos porque los abuelos no tienen la posibilidad de irse acá a Susque o a San Salvador a hacerse poner la vacuna. Para mí está muy bueno que las vacunas sean gratuitas y vengan acá. Y me parece muy importante, muy importante para la gente humilde como yo, muy importante que sea gratuita. Y me vacuné contra la gripe y contra las antitetánicas. Dentro de la salud social está la equidad y una de las herramientas más importantes para generar equidad en la población es que todos tengan acceso al mismo insumo. Y esta política de introducir vacunas que en otros momentos solamente podía acceder la persona que se atendía en el sector privado le dio como un salto cual y cuantitativo a nuestro sistema de salud. Todas las estrategias del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles proveen la vacuna gratuitamente para todas las personas que lo necesitan y están distribuidas en los 7.500 vacunatorios públicos que hay en todo nuestro país. Entonces nosotros tenemos lugares a donde caminamos 4 o 5 horas para llegar al domicilio de esta familia y poder inmunizarlos. Estamos brindando en este caso la cobertura de inmunizaciones en el área problemática de Susque. Hemos logrado un porcentaje importante y eso es lo que nos satisface porque estamos trabajando también para nuestra gente, para los niños fundamentalmente y que son el futuro de mañana. Y nuestro objetivo es brindarle salud a todo el mundo mediante la prevención. Intentamos vacunar a todo el mundo, principalmente a la gente que más lo necesita, que son aquellos que están en las zonas donde no hay calefacción, gente que se encuentra en lugares de difícil acceso por el cual no puede acercarse al sistema de salud. En esta edad ya estamos más propensos a angripar más fácilmente por la edad que uno tiene y por el clima riguroso de acá. Una de las cosas es tratar de jerarquizar la misión que nosotros tenemos que es en última instancia salvar vidas. Se le dio un marco mucho más global porque se empezó no solo a reforzar el tema de la vacunación en sí, sino todo el control de las enfermedades inmunoprevenibles. Las enfermedades inmunoprevenibles son enfermedades infecciosas en donde vos tenés una estrategia que es la vacuna, la inmunización, para que esta enfermedad no suceda. Uno se siente más comprometido, uno se siente más satisfecho con lo que está trabajando, porque trabajar para el bien de los demás es importante para mí personalmente. Y aquí termina Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. El programa que pone el foco en el trabajo y la producción, la obra pública, el arte, el deporte y el patrimonio cultural de todas las provincias. Te esperamos todas las semanas. Es una cita federal donde no podés faltar. Hasta el próximo Panorama Argentino y acordate, no mires una parte, mira el panorama.